Bueno, luego por favor, eh, luego, perdónenme. A tu vera, a tu vera Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que de pena muera Que no mirase tus ojos Que no llamase a tu puerta Que no pisase de noche Las piedras de tu calleja A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Mira que dicen y dicen Mira que la tarde aquella Mira que sí fue y sí vino De su casa la laveita Y así mirando y mirando Así empezó mi ceguera Así empezó mi ceguera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Aunque yo de ese lo muera Que no bebiese en tu pozo Que no jurase en la reja Que no mirase contigo Las lunas de primavera A tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera Ya pueden clavar puñales Ya pueden cruzar tijeras Ya pueden cubrir con sal Los ladrillos de tu puerta Ayer, hoy, mañana y siempre Eternamente a tu vera Eternamente a tu vera A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta el día en que me muera